El norte un día perdí, pero gané la alegría Por un futuro mejor tuve que abandonar mi tierra Para buscarme las perras y venirme a Andalucía Y cuando a Cádiz llegué, yo me quedé boquiabierto No lo podía ni creer, llovía más que Santander Pero yo aquí vi el cielo abierto Y me monté un almacén para buscarme la vida Donde me sacrifiqué, donde este humilde montañé Sobre los sacos se dormía Y poco a poco comprendí que mi futuro estaba aquí En esta tierra que la siento como mía Como mía, como mía Y aquí me tienen desfaseando a medio calai Regateándole en el peso a las marías Haciendo cuenta y dejándole fiao A quien viene con el hambre aquí escondía Hay una fiera que cuando viene le temo Porque en el sí ya me discúdeme por día Hasta que un buen día nos callamos Y entre meses nos casamos para el resto de la vida De viernes le ha ido al montañé Ahora tengo dos y cubos que han nacido en la bahía Y aquí me dicen que el mojado hoy saca de brillo Que yo le sacaré un cuplé con mis nubillos Que hagan para la cara dos barricas de pescao Ya tenemos caja y bomba improvisao Coge la cova que aunque sea de la montaña Le quito el paro y hago unos pitos de caña Porque llevo acá y tan metida Y aunque es que me vea un día en el patio de las marmas Y a ver, aunque sea de Santander Quiero hacer una comparsa Como a la de la cual Y a ver, aunque sea de Santander Quiero hacer una comparsa Por eso cada una sensorial Y la grabación es el aquí Aunque le tenga que batizar ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!